Hola, es necesaria la suspensión de los procesos de estabilización que ya están en marcha en relación con las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque hay cuestiones prejudiciales que tienen que ser resueltas a nivel judicial y además, pues también el sentido de las sentencias está muy claro, es hacer fijos a los interinos que tienen una serie de años de experiencia y que han estado contratados en abuso de temporalidad durante años, años y años. Por lo tanto, eso creo que no tiene ninguna discusión ni jurídica, ni legal, ni ética de ningún tipo. Pero parece que las administraciones educativas de las comunidades autónomas de España no están por la labor y quieren insistir en este proceso de estabilización que vulnera derechos de los profesores interinos y realmente eso no debe ser así. Hay distintas plataformas interinos de toda España que están poniendo realmente su grito en el cielo y que realmente efectivamente está habiendo una cascada de reclamaciones judiciales para paralizar o suspender este proceso de estabilización que no es el correcto, porque habría que estabilizar a todos los profesores que llevan, por ejemplo, pues más de 5 años, de 10 años, etc., trabajando en la educación pública con contratos continuos y eso no puede ser permitido. Hay que hacerlos fijos o hay que hacerlos indefinidos. El término no es lo más importante. Y esto no está sucediendo. Y con esta reforma o con este proceso de estabilización que se quiere poner en marcha y que tiene como fecha tope diciembre del 2024, hasta esa fecha, pues si se hiciera tal como está planteado ahora en distintas comunidades autónomas, pues dejaría fuera del reconocimiento de lo que se merecen a miles de interinos que tienen muchos años de experiencia y que podrían quedarse fuera del sistema educativo en la calle, en el paro. Y eso realmente va contra la sentencia o no respeta la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Eso es algo evidente. Y además también hay que decir que, claro, no se trata de dar plazas fijas pues a unos miles de interinos, los que tengan más acumulación de méritos, porque también hay otros que tienen menos méritos, pero que también tienen muchos años de experiencia y que también merecen estar como indefinidos o que se les convierta en fijos. Esa es la realidad. Y lo demás, pues es querer mirar para otro lado, no querer entender las sentencias judiciales y decir cosas que no están basadas en argumentos poderosos, en argumentos absolutamente racionales. Estas cuestiones no se trata de que el Estado tenga más o menos dinero para la estabilización de los interinos, porque si no tuviera suficiente dinero, pues tendría que obtener más dinero de los impuestos o sacar más dinero de los impuestos, extraer ese dinero para efectivamente hacer profesores indefinidos a los interinos que llevan muchos años trabajando. Esa es la realidad. Eso es lo que habría que hacer. Eso sería lo lógico y lo racional. Y es lo que no se está haciendo. Por eso hay esta petición de suspensión de este proceso de estabilización, porque no cumple las condiciones establecidas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y si es preciso que el Tribunal de Justicia Europeo realice más aclaraciones al Tribunal Supremo o a los jueces que correspondan, pues estaría bien que se hiciera. Pero en cualquier caso, me parece estupendo que haya recursos contenciosos administrativos para poner negro sobre blanco o blanco sobre negro y poner las cosas claras. Y sobre todo que se respeten las sentencias de los tribunales de una manera total y absoluta.